Con el fin de que alumnos de primaria aprovechen al máximo el conocimiento que se les imparte en las aulas, autoridades educativas entregaron hoy lunes por la mañana el primer paquete de lentes como parte del programa Ver Bien para Aprender Mejor. El evento se realizó en la explanada de la primaria Cuitláhuac, en el fraccionamiento Praderas de la Sierra. Ahí, unos 10 alumnos recibieron de manera simbólica los lentes de un total de 4,120 que se entregarán en diversos planteles de la ciudad. El programa tiene como objetivo ayudar a niños que tienen problemas visuales y que se les complica su aprovechamiento escolar. Los alumnos de primaria recibieron el armazón y su estuche de manos del gobernador y del presidente municipal. Para el ciclo escolar 2012-2013 se contempla la entrega de 31,250 anteojos tan solo en el nivel básico estatal. Con imágenes de Mauricio Jiménez, El Diario.